andaba por ahí buscando señal no he podido encontrar pero encontré este lugar que está realmente muy bonito miren esos desfiladeros en esa quebrada ya llamaron mi atención miren que que bonito se ve ahí casi se ve como los bosques donde grabaron la película de King Kong o la película de Predator ahí se ve que bonito que haya muchas selvas por estos lados no sé ni donde ando, ando perdido pero lo único que sé es que de este lado vine y por ahí me voy a regresar pero señal no hay ni 5 acá como dijo aquel pero este lugar está hermoso la verdad como les digo no sé donde ando solo sé que me vine buscando señal y no pude encontrar pero vine a hallar este lugar aquí que está pero hermoso la verdad que vistas por allá en medio asoma el río Lempa ese que vaya es el río Lempa apenita se logra distinguir que chulada de tierra la verdad por acá pero señal si no hay ni 5 y bueno hasta ahorita me conecté está por acá puede haber señal lo que sé que chulín de Argueta queda por allá así que no andamos tan perdidos no más tantito no sé donde ando en estas tierras no sé si si los dueños serán delicados pero ahí si se enojan pues nada cuesta que nos digan allá en el video que lo borremos y lo borramos con gusto porque veo que acá hay varios árboles frutales entonces no vaya a ser que que andemos metidos en tierras donde los visitantes no son agradables suele pasar pero la verdad que que hay un clima que les digo que como quisiera podérmelo llevar a la casa y por alguna razón que desconozco esos desfiladeros me siguen llamando desde que los vi la primera vez sentí un fuerte llamado a ir allí miren que que lugar es wow con razón sentí sentí un llamado si hay una una parte de naturaleza que allí no se ha tocado tal vez nunca miren miren que selva y se escucha que ruge fuerza como es agua tal vez el teléfono no lo capta pero ahí se escucha que corre agua vamos a tener que averiguar como bajar ese lugar porque siento una atracción tremenda por ir allí y no me quedo con las ganas es que vean vean como se ve de impresionante y está bonito para grabar una película pues no sé no sé no sé qué es lo que hay en esa quebrada pero vamos a tener que ir a averiguarlo porque no me voy a caer con las ganas desde que vi ese desfiladero ahí sentí que debería ir a esta quebrada según me dijeron la conocen como el corazón de la Julia no sé por qué en esa quebrada me iba a morir yo andábamos buscando unos animalitos que les dicen los pesotes por allí hay un barranco que tiene por lo menos unos 100 metros de altura y ahí me iba a rodar yo andábamos allí en ese barranco con un amigo que se llama Elías y con otro amigo que se llama Nelson andábamos de cacería yo recuerdo que si no es que me agarro de un palito de giote me mato porque ahí en ese barranco para abajo y qué qué más puede esperar uno pero por milagros de Dios estaba un palito de giote y me aguantó y yo saqué hasta los pies para el barranco y mi amigo Elías y Nelson me dijeron nosotros a este lado nos quedamos pensando que te habías ido por el barranco allí no queda bueno uno ni pachorizo como dicen acá así que pues casos y cosas de la vida que pasan pero sí andar en estos lugares es realmente muy bonito el clima más que todo pero sí tengo que ir a esa parte de esa quebrada que me llamó porque no sé qué hay ahí pero sentí un llamado fuerte y sí este es el cerro ya del llano nomás que estamos al otro lado para el otro lado que es el llano por allá Mazahual y la junta donde yo vengo quedaría por este lado también ahí hay una parte de selva bien bonita pero aquí no he sentido no he sentido el llamado solo allá abajo son lugares muy hermosos la verdad así que vamos a tener que ir ahí en serio voy a tener que ir voy a averiguar por dónde bajar por dónde llegar y yo sé que tal vez muchos podrán pensar no hombre este vato está friqueado pero yo sé que hay otros que me entienden a lo que me refiero cuando digo que ese lugar me llamó así que vamos a tener que ir y si hay unos puntos aquí bien bonitos bien verdes y con árboles que se nota que nunca han sido tocados bien de mañanita apenas viene saliendo el sol nosotros venimos a trabajar ahí en la casita de los viejitos a ver cómo nos van yo me vine a buscar señal porque necesitaba mandar algunos mensajes por aquí hay buena cobertura según veo medio se alcanza a distinguir la laguna de acá miren ese cuerpo más blanco ahí ese es el lago de Ouija pero está haciendo bastante bruma por eso no se ve casi vean qué lujo de tierra tiene esta gente por acá se ve increíble todo esto y ya todo verdecito se ve mucho más bonito aquella sería la cadena montañosa de Monte Cristo aquello que se alcanza a ver allá la distancia para el lado de Honduras sería la cadena montañosa de Monte Cristo pero miren qué bonito acá chuladas de tierras salvadoreñas sería bonito hacer senderismo por esta zona senderismo controlado como allá en el volcán por allá cantan las chachalacas o las chachas como otros las conocen supuestamente ellas anuncian lluvia ya estamos a 5 de mayo quizás hoy 4 4 o 5 de mayo y el invierno no aparece quizás viene en tortuga porque unas pocas tormentas cayeron y se esfumó así que bueno otra vez que vengamos por acá vamos a averiguar cómo bajar esa quebrada porque tenemos que ir ahí 100% así que bueno yo voy a regresar a ver cómo van los muchachos por allá y pues ya vimos que por acá nos conectamos así de que no está tan difícil porque en mi caso andar sin señal es muy difícil pero acá hay conexión así que ahí estamos y cuando menos acuérden les voy a mostrar el video que haya hecho en esa quebrada y vamos a ir a ver qué es lo que nos llamó yo sé que algunos me entienden y otros no pero así es la cosa tengo que ir a ver qué es lo que me llamó de ahí así es de que cuídense mucho nos vemos al ratito saludos y bendiciones gracias por todo el apoyo que siempre que siempre nos dan lo que nos llamó